Somos más que nuestras bordas, somos más que las lenguas que hablan y la color de nuestra piel Somos más que nuestro género y a quién queremos amar Somos millones de voces ¡Soló! ¡El mar! ¡Qué belleza que pasa! ¡Soló! ¡El mar! ¡Qué belleza que pasa! ¡Las plantas dropadas! ¡Las plantas dropadas! ¡Las plantas dropadas! ¡The bombarde la primera! ¡Las plantas dropadas! ¡A la llave nuestra fe, digamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!